Hola, soy Paula Pérez, médica de ECO, y hoy quiero hablarte acerca de la Navidad, una época que nos hace compartir en familia, nos resalta el amor que tenemos adentro y ese compartir con esas personas que amamos. Y hay muchas comidas, tenemos novenas, quizás haya algo de licor, y has hecho un esfuerzo muy grande por mantenerte en un estilo de vida saludable. ¿Qué tal si lo seguimos con estas recomendaciones que quiero darte? La primera recomendación es que te hidrates muy bien. Hidratarte todos los días con dos o tres litros de agua hará que tu cuerpo trabaje muy bien, tengas más energía y disminuya esa necesidad de comer en las tardes. ¿Cómo hidratarte bien? ¿Cómo sabes que te hidrataste bien? Cuando te orinas completamente transparente. Por nada del mundo te saltes el desayuno. El desayuno es la comida más importante del día y hazlo tan grande como sea posible. Ponle proteína buenas y grasas buenas como el aguacate. Así lograrás estar muy satisfecho durante todo el día, tener energía y que en las tardes no te den antojos de todas esas cosas que ponen en las novenas. Así que vas a estar mucho más tranquilo y vas a poder seleccionar mejor tus alimentos. Antes de ir a tus novenas o a tus reuniones familiares, cena. Cenar, sí. Cenar es muy importante porque vas a lograr comer lo que tú necesitas comer y cuando llegues a la casa de tu familiar o de ese conocido, vas a poder seleccionar mejor los alimentos que vayas a darle a tu cuerpo. Así que no salgas sin cenar. La cuarta recomendación es que camines un poco más durante el día. No utilices tanto el ascensor. Si tienes tu carro parqueado lo más lejos del lugar hacia donde vas o si vas en transporte público, bájate antes del sitio para donde ibas. Y recuerda hacer tu ejercicio. Si no logras ir al gimnasio una hora al día, pues hazlo entonces 10 minutos, 15 minutos, lo que puedas hacer. Ahora encuentras unos videos muy buenos en YouTube o hay apps en el celular que te pueden ayudar. No dejes de hacer actividad en este tiempo. Saca un tiempo para hacer un receso y todos los días dedícate unos 3 a 5 minutos simplemente a planear tu día. O sea, piensa todas las virtudes que tienes en ti y esos defectos que ya es necesario cambiar y aprovecha porque esta es una época de cambiar, de hacer nuevos propósitos y que entre los propósitos que tengas para el año 2019 sea ser más saludable. Sé consciente de cómo comes, de saborear muy bien tus alimentos, de pensar antes de empezar a comer si tienes hambre y de identificar si ese hambre que tienes es emocional o es un hambre real. Y el último tip es, si vas de viaje, recuerda llevar una lonchera de viaje, una lonchera saludable. ¿Qué te recomiendo poner en esa lonchera? Poner apio, pimentones, zanahorias que puedes comer con hummus o con guacamole o con mantequilla de almendras. Eso te va a salvar. Las nueces son salvadoras. Recuerda que todas las nueces son muy buenas, excepto el maní, porque contiene saponinas que pueden alterar toda tu función gastrointestinal. Algunos frascos con salmón o con algo de sardinas, huevos cocidos. Los huevos de codorniz me parecen una excelente opción y puedes ponerle una mostaza o una mayonesa hecha en casa. Para los viajes también te recomiendo llevar agua y principalmente si vas a sitios donde haga mucho calor. Con todas estas recomendaciones te aseguro que vas a pasar una Navidad saludable y vas a empezar un año nuevo lleno de salud y bienestar. No te cargues con todo lo que te comes en Navidad. No hay por qué aumentar de peso o enfermar ya en enero. Simplemente sigue estas recomendaciones. También te invito a que veas los otros videos que te dan tips de salud, que ya tenemos varios en nuestro canal. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, compartir nuestro contenido y dejar en los comentarios todas las inquietudes y los temas que te gustaría que tratáramos en próximos videos. Una feliz Navidad para ti y un abrazo.